¿Me olabas? Sí, ya la trajiste. Ya, ya fui para los tortillas. Sí, ya la traje. No chiquillas. ¿Ve? ¡Qué rico! ¿Ya vieron? Con tortillas de cintas limpias. No chiquillas de cintas limpias. Bien rico, mija. ¿Gustan? Si no te gusta a Mejeiras, póngale, mija. Yo aquí no le voy a dar gusto a usted. Yo hago lo que yo quiero. A ver, mija. Ya no sea culo. Cómpreme una coca. ¿Verdad que no te va a gustar? No te voy a decir lo que tú vas a hacer. Aquí está la coca. ¿Está bueno? ¿Sí? Sí. Hola Jesús. Aquí. ¿Verdad que no te va a gustar? ¿Verdad que no me hace falta? no me da que vas así de fácil aquí no hay quejas ni buzón de quejas ni nada de eso comele la tortilla para que llenes buzón ahí te lo comes todo ok 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 Gracias. Gracias. Porque entonces es una prueba de VIH. Sin ofender. No me parece nada bien esos juegos. Pues que a usted no le parezcan a mi me vale. Mientras yo sepa que estoy sano, no me interesa lo que la gente diga. Si tanto te interesa pues mándamela para hacérmela. Y con gusto voy y me la hago. ¿Verdad? Yo encantado de la vida Espero que te cueste Ya no son fuegos Es pura cascarita Mira Y no me la quito para que no quede marcado el labio El leporino Gracias Lucero Ay no sé, hoy no ando No ando con Con el afrán de aguantar a nadie Es gratis No mi vida, que le cueste Si quieres saber, que le cueste Mira que chingona me salió Fíjate No mija, que le cueste Ahora, ahora, mira, mira Fíjate Fíjate Gracias mi clavo Fíjate ¿Quieres saber? Que le cueste No sabía que hasta el tratamiento Hasta el tratamiento te lo dan gratuito Fíjate Hijo Neta Es neta eso Que te dan el tratamiento gratuito No, no De casualidad No es en En algo así que se llama Bueno, aquí en Obolaredo Yo apoyaba esa asociación antes Así es Para ellos No mija, cuando ustedes van Yo ya vine Ustedes creen que no estoy informado De todo eso No Ustedes me creen Un pendejo No sé Que chingos me crean Bendito Dios No estoy enfermo de nada Nada que sea Transmisión sexual Nada Absolutamente nada Ya las pruebas me remito ¿Quieren ver resultados? Paguen para ver Obvio que no les voy a enseñar nada No les voy a dejar con la duda Te lo agradezco mucho ¿Verdad, amigas? Claro Ya sabes Qué rico, ¿eh? Eso es todo, mi reina Amigas Ya me conocen como soy Soy más perras que ellas Todavía se quieren venir A poner conmigo Pero no, gracias a Dios Bendito Dios A mi Virgen de Guadalupe No tengo eso Ya le hubiera gritado Yo los cuatro vientos Ya le hubiera sacado provecho Mi callo Obvio Así como dicen Obvio Saludos a las pérdidas A saludarles Son mis amigas A ti te pelan, Priscila Bueno Ahí está La Comanche Y la otra ¿A ti te pelan de seguro? No, no creo yo Nada más navegando con bandera ajena, mi hija A mí ven y presúmenme lo tuyo Ya empezaron a llegar Todos los chocopitos, mi hija El grupito Chequense Chequense los nombres Y chequense las fotos Chequense nomás las ardidas Ya llegaron Chequense Pero mira Me doy el gusto Decir que me la Hasta cuando yo quiera Pues mire señora Bautista Señora María Anoche me Me desmayí Toño anda trabajando Montiel Isabela es gay Simplemente con lo que dijo Aquí Y él Ella Él lo tiene Para que esté tan informado Él lo tiene ¿Cuál tienes tú? ¿El encapsulado? Pues El estrés Señora María El estrés Estuve desde las Once Casi las doce Hasta las cuatro de la mañana Por eso viene Y me lo dice Porque como él lo tiene Quiere Distribuirlo Para todo el mundo Pero bendito Dios No Yo no Y como ya me cayó Gordo ¿Verdad? Se va Simplemente Es el rival más débil Y ahorita Estoy comiéndome Un caldito de pollo Señora María Tengo que tomar Mucha vitamina Ya dijo saludos Con eso Con eso Me acabo de confirmar Que está bien Infeitis Tu tía Adiós Un caldito de pollo Le 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 caldito de pollo